Este diploma, que es único en el país, está dirigido a líderes deportivos, entrenadoras y entrenadores deportivos, pensamos en dirigentes, también directores de colegios y escuelas, coordinadores deportivos, directores o presidentes de clubes, es decir, todas aquellas personas que tengan un rol y un proceso de relacionamiento e influencia con deportistas. Bueno, realmente yo sentía como que tengo bastante formación en ciertas áreas, pero que había una carencia en mí, creo que en general. Nunca me he encontrado con un curso que me ofrezca la preparación en el aspecto psicológico. Hay muchas frustraciones de los niños, entonces trabajar la parte psicológica y no presionarlos, que hay mucha presión de los padres hacia los niños y los niños mismos en la cancha tienen mucha presión. Me llevó a poder conocer más sobre el tema de cómo trabajar con niños psicológicamente. La propuesta está enmarcada en una propuesta de salud, generar herramientas que generalmente no tienen los profesionales del deporte y sobre todo los formadores en el deporte. Está pensado en dar estos recursos emocionales para generar que sean ellos líderes saludables. Si bien siempre el destinatario es el deportista, nosotros queremos poner como protagonista a este agente de salud que puede ser este líder dirigente o líder entrenador. Una de las cosas más importantes como para los entrenadores es que nos dieron como herramientas prácticas. Si bien hubo un contexto teórico también importante, realmente fue muy práctico, muy apuntado a nuestras necesidades y como dándonos herramientas que podías ir y aplicar al otro día en el gimnasio. Todo lo que me transmitieron, volcarlo a los técnicos. Yo al ser coordinador del club, tengo charlas mensuales con los orientadores y tratar de implementarle esa parte. La gimnasia artística no es solo correr, no es solo saltar, sino que es correr, saltar arriba de una superficie de 10 centímetros, colgarse de una barra, dar vueltas en el aire. Entonces el miedo está todos los días. Esto me dio como herramientas de cómo trabajar con eso, cómo guiarlas mejor, dónde apuntar, dónde poner el foco. Se aplica y se ven los resultados. Van a aprender primero cuestiones relacionadas con lo que es la salud mental en el deporte, modelos de enseñanza que van o que se acercan a estos modelos saludables y después también empezar a que ellos puedan hacer esto que es agente de derivación. Es decir, que puedan percibir ciertos síntomas que se alejan de la normalidad y que ellos mismos puedan pensar cuál sería el profesional de la salud a quienes tendrían que hacer esta derivación. Después nos vamos a temas relacionados con las tutorías, que tienen que ver con la formación deportiva, pero también con el acompañamiento en lo que es el proyecto vital. Después vamos a contar con algo que tiene que ver con asesoría legal, con todas las asimetrías que ocurren en el deporte, desde el vínculo entrenador-varón, deportista-mujer, entrenador-varón o mujer con niños, los dirigentes y los deportistas, todo lo relacionado a los aspectos psicológicos vinculados a las lesiones deportivas, cómo podemos prevenir y cómo podemos hacer intervenciones que mejoren ese proceso, tanto en la rapidez como en la eficacia de esa recuperación. Estamos muy carentes en el tema del trabajo con los niños. También el entrenador tiene que tener esa capacidad de lograr entender al niño, de darles su tiempo, que no son gritos y que corran, sino darles una enseñanza. Y para lograr esa enseñanza necesitan también entender. Yo recomendaría esta formación porque es fundamental, porque justamente falta, falta en toda la formación, tanto cuando estudias para entrenadores como si estudias para el profesorado de Educación Física, es como un debe en la formación.